Capitán Levy, esto va por ti. ¡Sin su sasague yo! Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo. Fíjate que sudadera más molona, ¿eh? ¿Has visto quién es? Quizás te cuesta un poquito, pero ya te digo yo que estos hojazos son del Capitán Levy, puto amo Ackerman. ¿Quieres una sudadera igual, verdad? O quizás prefieres esta del cuerpo de exploración con el logo por detrás y por delante aquí. ¡En el pecho! Si te gustan estas sudaderas o la lámpara que tengo aquí al lado, te dejo en la descripción el link a una tienda dedicada a Shingeki no Kyojin, donde podrás encontrar sudaderas, camisetas, multitud de lámparas con multitud de diseños brutales, aparte de collares y llaveros del anime. Y lo mejor de todo esto, y es lo que más ilusión me hace porque por fin tengo una colaboración internacional, es que envían estos productos a toda Europa y también a Latinoamérica. Lo que pasa es que solo envían a Brasil, México y Chile. Lo siento mucho por mis panas argentinos, pero es que durante la pandemia me han explicado que tuvieron muchísimos problemas con las aduanas y en el momento en el que todo este tema pandémico llegue a pasar y se relaje lo suficiente, estudiarán otra vez los envíos a Argentina. Un poco de paciencia. Para los chilenos aclarar que tendréis que facilitar un código RUT. Es un código muy fácil de encontrar en Google y que en el momento de comprar simplemente lo indicas en esta casilla que te indico en pantalla y de esta manera tu paquete pues no sufrirá ningún peligro. Que la cosa está muy chunga por lo visto. Los productos ya te digo yo que están muy bien. La lámpara mola que te cagas. Te viene con un mando y con pilas que puedes cambiar de color por el que a ti te dé absolutamente la gana. Y encima puedes poner que haga pues este efecto intermitente o que pase pues a una transición más suave o incluso a una tipo fade. El estampado de vinilo es muy bonito, se ve de lujo y queda la mar de bien. Te cuento que esta talla de sudadera que yo llevo es una XL. Yo por si no lo sabes mido metro noventa, estoy to fuerte y si no estás excesivamente delgado te recomiendo la talla XL. Ya que en general, sobre todo en las mangas, el tallaje es un poquito pequeño. Así que tiende a ir una talla por encima de la que normalmente sueles usar. Los precios no están para nada mal, pero si eres algo reticente a comprar, que eso ya sabemos es posible, y nadie más que yo mira por tu cartera, hijo mío, te dejo el link en la descripción y cuando vayas a procesar tu compra, antes de pagarte saldrá una casilla para introducir el código MAESTRO. Ahí te aplicarán un 20% de descuento, que es sobre lo que te compres, pues oye, es un buen dinerillo que te ahorras y encima pues apoyas al canal. Así que aprovecha que este código es válido hasta el sábado 27 de marzo de 2021. Corre que algunos productos pueden llegar a agotarse pronto. ¡Al turrón! Y dicho esto, a ver, pedazo de capítulo, ¿no, hijo mío? Ese Levi, Dios mío, qué refachero, qué maravilla de escena, qué ganas tenía yo de ver ya este momentazo, ¿eh? Pero antes de todo, recuerda las reglas del buen otaku. La primera es que te acuerdes de chequear mi resumen al completo del anime hasta su tercera temporada, además de mis análisis por capítulos de esta season final, que hay muchas cosas que yo ya he explicado y que responden a esas dudas que a día de hoy me seguís haciendo. La número dos es que si te has liado el manga, pues oye, yo me alegro mucho por ti, pero te agradecería que te ahorrases los spoilers de lo que va a pasar, ¿eh? Que hay gente que solo quiere disfrutar del anime y no hay que aguardarles la fiesta. Y la número tres, que te acuerdes que los domingos a las 10 de la noche, hora española, en mi canal de Twitch que te dejo en la descripción, vemos el episodio en directo, luego lo comentamos y, bueno, tras eso, suerte si puedes irte a dormir, ya no solo por el subidón del capitulazo, sino obviamente por haberme visto a mí. Claro que sí, campeón. Esta semana pasada se emitió solo una parte del episodio por culpa de un terremoto que azotó Wakayama, una zona de Japón. La emisión al completo del episodio se pospuso para este domingo 21, donde hemos disfrutado de un doble episodio y que yo voy a dividiros en dos videoanálisis. Este se centrará en el episodio 14 y en unas horas tendréis el análisis del quinceavo y penúltimo episodio de esta temporada. No he leído nada al respecto a día de hoy, ni sé qué es lo que va a ocurrir tras ver el episodio 16. Si harán una película, una parte 2 o qué onda. Ya te digo yo que en la parte del manga, donde se supone que acabará el capítulo 16, todavía les quedan muchos números por adaptar, lo que a mí me da a entender que habrá una parte 2, pero no sé la fecha. Os recomiendo que estéis atentos a mis redes sociales y a la pestaña de la comunidad de YouTube, que os voy a mantener informados por ahí. Como siempre, tras el análisis te voy a explicar lo que se ha visto en el avance y lo que nos espera en el siguiente episodio. Así que, ¡let's go! El capítulo ha continuado justo después de lo que ya vimos en el pasado episodio. Un Eren que entra como Pedro por su casa en la sala del restaurante de Niccolo, justo en el momento en el que Armin le comenta a Gaby que sus ganas de matar le recuerdan a alguien. Obviamente a Eren. Sé que tú, sé que yo y que todo el mundo que vea este capítulo, aunque adore a Eren y llegue a estar de acuerdo con sus objetivos, sabemos y somos conscientes de que esa no es forma de tratar a los amigos que te han acompañado toda tu vida y que encima se han preocupado por ti. Joder, mira, pegarle a Armin puedo llegar a pasártelo porque él ha atacado primero. Pero hacerle daño a mi casa sí, tío, no, ¿eh? Es lamentable y es lamentable. Después de todo lo que se ha preocupado por ti, Eren funado. Y ha tomado por culo. Me parece curioso que Eren crea que es libre, ¿eh? Fíjate que Armin le pregunta si ha sido Ziki o Yelena quienes le han convencido de atacar Marley. Pero según él, es una decisión que ha tomado por sí mismo. Tras su reunión con Yelena, tomó esa decisión tan importante, además de conocer más detalles sobre los titanes gracias a esa reunión que tuvo con Zeke. Pequeño flashback que hemos visto en este episodio. Por lo visto, el macaco sabe más de los titanes que la propia Marley. Y seguro que en algún momento veremos esta reunión, lo tengo clarísimo. Nos servirá para conocer de una maldita vez cuál es el plan de Zeke con todo esto. Lo que está claro es que Eren se merece una hostia bien gorda en este episodio. Yo lo siento mucho, ¿eh? Siempre he sido Team Eren, y lo sabéis, pero es que las formas le han perdido. Esa actitud de mierda, por mucho que sea fruto de sus traumas y de todo lo que haya podido ver en los recuerdos del titán de ataque, no justifica que trate así a sus amigos que nunca le han fallado. Le dice a Armin que su atracción por Annie le viene de Bertoto, algo que yo ya os comenté en mis anteriores análisis. Le dice que está siendo controlado por el enemigo. Pero yo me pregunto, vamos a ver Eren, hijo mío, si Armin está siendo controlado por la esencia de Bertoto, ¿tú no estás siendo controlado por la de Eren Kruger? La verdad es que nunca me había preguntado eso. Lo peor de todo esto es que Eren le suelta a mi casa la milonga de que cuando estaba al borde de la muerte, cuando aquellos asesinos mataron a su familia y ella era pequeña, al escuchar la orden de Eren de Tata Keh, activó su instinto Ackerman, el instinto de un clan que fue creado para proteger al rey de Eldia hace muchísimo tiempo, convirtiendo a Eren automáticamente en el amo al que mi casa tiene que proteger. También Eren nos confirma algo importantísimo y son los dolores de cabeza que tiene mi casa y que yo ya os comenté en mis análisis las veces que en la serie esta chica había sufrido de estas jaquecas tan importantes. Resulta que el dolor de cabeza de mi casa es debido al conflicto entre su verdadera personalidad y el condicionamiento preexistente de proteger a su señor. Es decir, mi casa tiene un conflicto que le produce una jaqueca de la hostia debido a ese instinto Ackerman de proteger a su amo y señor y su verdadera personalidad. ¡Dios mío! Y a mí me ha dado mucha pena mi casa, de verdad. Es muy dura ver a esta chica creyendo que todo lo que ha estado haciendo era por Eren y que en realidad la confusión mental que tiene es porque su fuerza Ackerman tergiversa un poquito sus recuerdos. Y yo me pregunto, ¿es posible que a Levi le pase lo mismo con Erwin? En este episodio vemos esa escena en la que le prometió que acabaría con el titán bestia. ¿Puede ser que esa obsesión que le lleva a ir a por el macaco sea ese instinto Ackerman de proteger a su amo que en ese momento era Erwin y que se sacrificó para que Levi pudiera hacer eso? Esto no está confirmado por ningún lado, ¿vale? Pero es una teoría que yo lanzo al aire. Y es que la escena me ha parecido muy triste, tío. Triste por ver como Armin le dice a Eren que pare ya de hacerle daño a mi casa. Triste porque Eren llama a mi casa esclava. Es que sabe fatal ver como mi casa está recordando el momento donde Eren le colocó esa bufanda roja sintiéndose protegida. Sintiendo que alguien se estaba preocupando por ella en un momento tan crítico. No como ahora que básicamente Eren le está escupiendo a la cara. A ella y a ese recuerdo. A ese sentimiento. Una guerrera sin conciencia propia, una persona sin libertad, sin valor. Un tipo de persona a la que él detesta. ¡Ojo! Desde que eran niños. Puto Eren, al final lo has conseguido, ¿eh? Has hecho llorar a mi casa. Y no precisamente de felicidad. Y es que lo peor de todo es que tiene razón. Porque cuando Armin se lanza a atacar a Eren, mi casa lo inmoviliza para proteger a su amo. Cuando mi casa se paraliza por ver que todo eso es verdad, Armin ataca de nuevo. Y bueno, no te voy a negar que soy muy fan de la cara de Eren recibiendo el puñetazo. En plan, me chupa un huevo muy fuerte que me golpees, Rubito. La verdad es que es una lástima, ¿eh? Es una lástima pasar de esta escena en la primera temporada a esta otra. De ver como tres amigos que sufrieron juntos, que se alistaron al cuerpo de exploración juntos, y que han pasado absolutamente de todo, hayan llegado a esta situación donde Eren, en el fondo, sabemos todos, se autoengaña. Todos sabemos que por mucho que Eren se crea libre, es esclavo de su dolor. Es esclavo de su trauma de niño. Un trauma que años atrás sufrió al ver a su madre morir. Que por mucho que nos venda la moto de que todo esto lo hace por la libertad de Paradis, no justifica que le haya dicho eso a mi casa, ni que haya pegado a Armin. Y ojo, tampoco justifica que Armin haya ido a por Eren. Todo esto, vale, sabemos que es fruto del cabreo y del calentón. La situación en general está muy pero que muy tensa, y la chispa salta en un momento. Yo creo que es algo totalmente normal. Pero si Eren ha llegado a este punto, es porque él así lo ha querido. Y podría haberse negado desde el principio, pero ha preferido dejarse arrastrar por el dolor del pasado, que le ha llevado a matar hombres, mujeres y niños inocentes. Aunque tampoco te voy a negar, que por mucho que entienda lo que le ha pasado a Eren, también entiendo que él, en realidad, no empezó nada. ¿Qué fue Marley? Joder, Shingeki, te odio. ¿Por qué me haces dudar de lo que eso no es moral, tío? Pobrecillo. Volviendo al bosque, donde ha ocurrido, creo yo, una de las mejores escenas de esta temporada, hemos sido testigos de la receta de sopa de macaco por parte de Levi Masterchef Ackerman. Levi nos confirma lo que yo ya os dije en el pasado análisis, que Ziki debe ser devorado por alguien del cuerpo de exploración antes de que muera. Aunque no sepamos su plan, da igual. Mejor tener el titán bestia en poder del ejército de Paradis, a que vuelva la coordenada y a saber quién lo pueda pillar. Me encanta cómo el macaco está fingiendo que lee, al igual que ella finge su amor por ti. ¿Cuánto cabrón? En realidad, Shingeki lo que estaba intentando era escuchar la conversación de Levi y el maldito desgraciado, mira lo que pregunta. ¿Ya no queda más vino? ¿Pero qué hijo de pu... Encima tienes el recochineo de... Joder, es que no me habéis dejado nada, ¿eh? Menuda tortura es esta sin poder beber vino. Será desgraciado. Yo te juro que en el momento en el que Shingeki ha dejado el libro y se va corriendo, se me han puesto los pelos de punta. En el momento en el que he visto la cara de Levi sumando 2 más 2 con el tema del vino, mi corazón literalmente se ha detenido, ¿eh? Siento la exageración. Pero es que me he puesto muy nervioso y los pelos se me han empezado a erizar. Es que la escena de cómo caen los soldados de los árboles, el montaje de cómo se transforman, la cara de sorpresa de Levi al ver a sus compañeros en forma de titán puro, el cómo desde la lejanía, tras las murallas, quienes han ingerido ese vino sienten como una especie de entumecimiento en las manos. Y ojo, incluso Falco, confirmándonos que él también ha ingerido vino, así que cuidadito, ¿eh? Increíble el montaje de mapa, ¿eh? Sinceramente, entiendo que a muchos no os acabe de convencer la animación de esta temporada, pero es que el trabajo titánico, valga la redundancia, que están haciendo aquí, un aplauso enorme. En el intermedio de este capítulo nos han informado un poquito de la estrategia del vino. Una estrategia económica y efectiva que usaba Marley para conquistar ciertas naciones y que nos confirma que, a diferencia del gas, no provoca que el sujeto se desmaye. Y es que, niño, la música, la cámara lenta, Levi flotando en el aire. ¡Dios mío, tengo los pezones como puntas de diamante! Y más duros que se me han puesto al ver a Zeke subestimando a Levi. ¿Qué te pensabas, puto macaco? ¿Que no sería capaz de matar a sus subordinados? Se nota que Zeke no ha aprendido absolutamente nada de su encuentro de la tercera temporada. ¡No ha sido suficiente! Lo que hemos aprendido con Levi es que, mira, si no bebes alcohol cuando sales de fiesta, como que te va a ir mejor, ¿me entiendes? Y mira, quiero detenerte un momento, ¿vale? Sé que a lo mejor me comentas que el macaco en 3D se ve feísimo, pero, joder, esos titanes puros dibujados a mano, le vi cortando las ramas para distraer a Zeke y la brutalidad de cómo parte por la mitad el macaco y hace picadillo, literalmente, a uno de los titanes que era antes subordinado de Levi para lanzárselos al capitán. ¿No te ha parecido épico? Madre mía, es todo lo que mi cuerpo necesitaba, sinceramente. Lo mejor de todo ha sido ver que Zeke cree que endureciendo su nuca será suficiente contra Levi, puto amo a Ackerman. Esto, amigos míos, esto es belleza pura, esto es arte, esto es Shingeki no Kyojin, ¡me cago en todo! Te amo, Levi, ahora y siempre, de verdad. Este tío está flipado. Qué fantasía hecha de realidad, te lo digo de verdad. Podemos cambiar el contador de Levi 2, Macaco 0. Y bueno, después de este subidón viene un poquito de calma, volvemos a Shinganshina, donde el instructor Keith está con los nuevos reclutas en modo la chaqueta metálica como bien estuvo en la primera temporada. Lo que pasa es que los reclutas no están muy por la labor. Básicamente, al no haber titanes desde la tercera temporada, ellos saben que tienen que prepararse para matar humanos y no monstruos. Y la instrucción de Keith les parece una pérdida de tiempo, llegando a pensar que ya no es apto para el puesto, que forma parte de la vieja escuela. Un poco así como los millennials y los de los años 50. Saben que ahora el enemigo es Marley y las naciones que se han unido para ir contra Paradis, que los yaegueristas son la única opción. Y mira, a mí antes Flock me caía mal, pero es que ahora me cae peor. Muchos me comentasteis en el anterior vídeo que Flock os encantaba porque vamos, tenía una convicción y unos ideales que se han mantenido siempre iguales desde la carga que hace Erwin al macaco. Pero yo la verdad no os acompaño por ese camino, ¿ok? Yo creo que puedes cambiar de opinión, yo creo que puedes entender otros puntos de vista y respetarlos. Y este pensamiento tan extremista de Flock a mí no me mola nada. Primero no deja terminar a Keith disparándole al suelo y encima siendo sarcástico rollo, vaya, he fallado, yo quería dispararle al pie para así agilizar un poco las cosas. Pero es que lo peor de eso ha sido que llama a las filas a los nuevos reclutas diciéndoles que entreguen sus corazones a la nueva facción dejando atrás lo viejo y dando paso a un nuevo orden contra el mundo. Les pide que demuestren su valía y su determinación apalizando a Keith que vamos, si no hacen eso los mete en prisión. Pero vamos a ver Flock ¿a ti qué te pasa niño? Cuidado con este que está loco. Me encanta como Keith acojonaría hasta el mismísimo sargento de hierro con esa expresión tan determinante dejándole bien clarito a los reclutas que mira, por mucho que me golpeéis jamás podréis conmigo. Lo que pasa es que amigo mío Keith, no eres Superman. La paliza que te han dado pues ha tenido que ser tremenda no lo siguiente porque madre mía ahí en el suelo que a ver quién va a fregar eso. Yo me esperaba sinceramente que mostrasen cómo le golpeaban, ¿vale? No te negaré que sí, la sutileza de que Keith pues esté en el suelo sangrando y golpeado a más no poder mola mucho. Pero tío, Shingeki nunca se ha cortado un pelo en descuartizar a alguien o devorarlo vivo. Lo digo porque en este episodio al final del mismo literalmente vemos como Levi le corta las piernas cual jamón al bueno de seque. Así que un par de hostias a Keith no creo que tuviera comido no sé, muchos segundos en pantalla. ¿Quedaba pereza animarlo? Es posible. Pero oye, muéstramelo. Bueno, da igual, te lo perdono todo por ver esta expresión de Hanji de absoluta derrota, tristeza y desazón por ver cómo todo se está yendo literalmente a la mierda. Y no me quieren imaginar el peso de la culpabilidad sobre los hombros que debe de sentir Hanji ahora mismo por no cumplir con el cometido que le encomendó Erwin ni por ella misma que no debe de sentirse ahora mismo la mejor comandante del cuerpo de exploración que hayamos tenido. Bueno, hija, no te preocupes que lo que es el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts tampoco es que pueda decir lo mismo. Y respecto a esa escena de Levi, a ver, yo no es que me considere un santo pero tampoco soy mala persona pero yo pregunto una cosa, el hecho de que me produzca satisfacción ver cómo nuestro capitán nos prepara un cuarto de libra de seque para llevar es normal, ¿no? Sí, no. O sea, a ver, hablamos de un tipo que ha matado a Erwin, que ha matado a Mike Zacharius en la segunda temporada, que ha matado a todo un batallón del cuerpo de exploración al final de la tercera, que mató al cuerpo de exploración de Utgar y que no ha tenido piedad con nadie que se ha cruzado en su camino. A saber a cuántos más habrá matado que tú no sepas. Vamos, no me jodas, Levi, hasta me parece poco lo que le estás haciendo. Me ha encantado la estrategia de clavarle esa lanza trueno y atarle con un alambre en el cuello por si se mueve, pues oye, a tomar por culo todo. Me encanta como Levi demuestra que sí, nos puede caer de puta madre, pero vamos, como te metas con él, sus subordinados o quien le caiga bien, estás literalmente muerto. Te va a convertir en picadillo. Eso sí, yo quiero decirte una cosa por si estás ahí planteándote que cuando te hagas mayor quieras volar ahí junto con Levi por edificios o por árboles matando titanes o lo que se cruce por tu camino. Te voy a advertir que bien no vas a acabar seguro, o sea, yo a Levi le amo con todos mis poros y con todo mi corazón, pero jamás trabajaría junto a él, lo tengo clarísimo. Es que literalmente acabaría muerto, tío. Todos los que han trabajado con él han acabado muertos. El equipo de élite con el titán hembra, luego el cuerpo de exploración con Erwin, luego los del bosque. Si no has visto Loba de Levi, bueno, no te voy a spoilear el Loba de Levi, mejor que lo mires tú mismo. Da igual quién trabaje con este hombre que acabará muerto. Bueno, mira, da igual. Llegados a este punto, el capítulo nos deja rotísimos con el avance y esa odiosa pantalla de Continuará con Zeke recordando un momento donde jugaba a béisbol con un tal señor Xaba, un hombre que lleva sus mismas gafas en un flashback que está clarísimo veremos en el siguiente episodio. Llegados a este punto, os comentaré muy por encima el avance, ya que como os he comentado al principio del vídeo, al haber el terremoto han pospuesto los dos episodios para esta semana, justo han emitido el episodio 15 después de este. Pocas cosas se pueden explicar que no hayáis visto ya algunos de los que veáis este vídeo. Así que tú mismo, si quieres te quedas o si no, pues te vas, te dejas un buen like, compartes el vídeo y acuérdate de comprar pues este merchandising tan molón. Solo me voy a quedar un par de minutitos más. Evidentemente, en el avance nos muestran pues ese flashback más extenso de Zeke junto con Grisha y Dina Jaegar. En un momento bastante tranquilo y luego en otro momento donde, acordaos, Ziki los culpa y provoca, bueno, que les acaben convirtiendo en titanes. Allá por el final de la tercera temporada. Luego vemos a Zeke entrenando en el ejército Marleyano y este plano de Levi que me pone los pezones como diamantes y taquicárdico al mismo tiempo. Solo nos falta saber si veremos al final a Eren, Mikasa y a Armin y si se han dirigido al final hacia Shingan Shina donde imagino que Eren se quiere reunir con Flock y Yelena y el resto del cuerpo de exploración que ahora mismo pues están encerrados en prisión. Así que nada gente espero que te haya gustado este video análisis no te olvides de chequear la web que te he comentado al principio y que tienes en la descripción que ya te digo yo que estos productos están muy pero que muy bien y que bueno acuérdate que está disponible hasta el sábado 27 momento en el que pues van a mirar si ha cundido o no este código de descuento si habéis apoyado al canal muy fuerte pues para que me sigan enviando productos y evidentemente que podáis disfrutar de este descuento y de cositas exclusivas. Si te ha gustado el video pues te dejas un buen like si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias si eres Patreon y miembro de YouTube y ayudas aquí al canal bien fuerte todos los meses y lo más importante un beso con mascarilla y nos vemos pues en unas horas con el siguiente análisis de Shingeki no Kyojin. ¡Suscríbete! ¡Y dale a like! CC por Antarctica Films Argentina